El equipo ha estado bien los últimos 3 o 4 años. El equipo es un equipo de jerarquía que tenemos desde 1964. Pero ya de nuevo se volvió a traer jugadores de calidad, de oficio. Entrando a torneos estatales, nacionales es la meta. Ahorita por el schedule no vamos a presentar con unos 15 o 16, pero ya tenemos con 25. La mayoría de los jugadores aquí han estado ya sea en universidades, segunda división, primera A. Tenemos bastantes jugadores que han estado a ese nivel y afortunadamente pudimos traerlos todos juntos. Entonces sí, preparación. Todos están entrenando diario. Anteriormente yo fue jugador del equipo de San Nicolás cuando estaba en sus meros apogeos. Pero la idea otra vez es de traerlo a esos niveles. ¿Qué esperamos del equipo? Pues estar en primeros lugares no más en la liga que acabamos de ganar, sino en torneos estatales, nacionales. Vamos a Las Vegas en dos meses y tratar de hacer lo mismo allá. Jesse, I need you to push Isaac. Isaac, you grab that ball, one-on-one, take him down the line, cross it, or look for the foul. Ok, but don't stand still looking who you're going to pass it to. If you're one-on-one, you take him on. Este, bueno, bien importante que ganando balón, perreando, agarras balón, ahí está Tony. Ya se habló Jesse, ya se habló Isaac. Dani, no juegan fuera del lugar ahorita. Ahorita nos mantenemos, vamos a ver qué traen. Lógicamente, y les adelanto, muy rápidos y muy definidores. Así es de que el trabajo fuerte va a ser aquí. Esto va a ser lo fuerte. Tony, de vez en cuando sacrificate un poco más. Así es lo que decían los víctimas. El desarrollo fuerte va a ser. El lazo plus fin el día de hoy. No, nada, nada. ¡Tanquilo! 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 ¡Aquil! ¡Aquil! ¡Aquil y a la este! ¡Aquil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¿Ya lo sacamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo sacamos! ¡Sí! 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 ¡Estás viendo la banderaa! ¡Eso mismo! ¡Sí! ¡No la marcas! ¡Sí! ¡Live! ¡También eso! ¡No! ¡No me rompe! ¡No! ¡Está el mismo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos y saco! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Remi! ¡Remi! ...alright? Pero estamos en ese nivel. Estamos en el que hacer este juego. Estamos en el que jugar tanto o incluso mejor que estos chicos. ¡Claro, claro señor! Pero no perdemos el juego. Primero, no perdemos el juego. No perdemos el juego. ¡Xis!! ¡Fácil! ¡Ey ahí se! ¡Y ahí se! ¡L한az lo retomadorado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, Stray pewno! ¡Suscríbete! 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 El equipo está al nivel de cualquier equipo, desafortunadamente no nos tocó la suerte. Estando un hombre menos, el otro equipo supo capitalizar y nos tuvo siempre en los tobillos, echándonos para atrás. Pero al transcurso del partido agarramos ritmo, empezamos a mover el balón, hubo centros, tuvimos oportunidad de ganar, o por lo menos de irnos arriba. Desafortunadamente en el corner no pudimos sacar el balón y ahí cayó el empate. Pero nos quedan dos partidos y hay que hacerle más ganas. Creo que un partido muy parejo, la verdad para mí un partido con dos muy buenos equipos. La verdad ganó el equipo, no te puedo decir que el mejor, pero dentro de lo que son los partidos cerrados, los dos equipos yo creo que esperan, nos íbamos a conformar y a estar a gusto con un empate. Una jugada fortuita en el corner y pues les cayó la suerte y no lo ganan. Pero buen partido en general, buen equipo, el contrario también. No, definitivamente la expulsión del hombre de nosotros nos repercutió bastante. Lógicamente ustedes lo vieron, lo vimos, los jugadores se tienen que doblar su esfuerzo. Y al final ves que al minuto 80 en delante empieza a resentir el cansancio. Y ellos, como te digo, buen equipo y esto es signo de una Copa de Estado. La verdad es que para nosotros es muy bueno regresar a esta Copa de Estado en la cual participamos por muchos años. Y ojalá que los muchachos, aunque hayamos perdido, lleguen motivados para el siguiente partido. Siempre planeas desde que empiezas. Tenemos dos partidos de locales y siempre se habla desde antes. Los dos partidos de locales, aprovecharlos y con ese nos asegurábamos. Ahora es ir por todo con los dos partidos, el de local y el que vamos de visitante. Te da menos probabilidades ya cuando pides el primero, pero creo que existe la posibilidad todavía con dos partidos más y seis puntos en disputa. Quería agradecer a nuestro patrocinador, a Los Arroyos Restaurante, a Tony Arroyo. Que gracias a él también estamos participando en esta Copa de Estado y en un futuro también en un torneo en Vegas. Y la verdad sin su apoyo sería un poco más difícil para nosotros. Así que muy agradecidos también con él. En este partido, durante los primeros 10 minutos, ellos tenían la mano, tenían la mano, jugaban la mano. Y jugaban la mano alrededor de nosotros. Y nos dejaron la mano y conseguimos ganar la mano. Y luego nuestro jugador, infortunadamente, hizo un parque de errores. Lostó su cabeza, tuvo una carta roja. Podemos decir que eso costó el partido, pero tuvimos chances de ganar. Así pasa a veces, el que tiene más chances, a veces no condena. Con 10 jugadores, pues no, tratamos, tratamos de echar las ganas y no, no, no salió. Pues sí, hay que dejar este partido ya atrás y seguir adelante y enfocarnos en los dos que vienen.